Hola 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 Decirte lo que siente un día o seré ¿Ya empezó? Y pues mi nombre es Mario Grande Soy conocido por un ángel en el 21 Me vi en la vista hace pocos años y a raíz de su vida me he quedado con por ella y pues nunca he tomado gracias de música y de tanto soy un gusto autoridad Espero que les guste pues música me gustaría ser de una persona que se ha reconocido como un alto autor es muy famoso, es música Xander y me gustaría que muchos músicos y artistas canten música, esta canción de la compucia de la Gorda Medina Señor es lo que quiero ver y sin más o menos así he buscado la manera y la forma y decirte lo que siente y no sé por qué me di a otro tiempo por las sombras que me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras y me di a otro tiempo por las sombras Yo quiero porque sí, te quiero en tu mirada Con morir y salir, te necesito más tarde Yo me ocupo porque se sabe lo que siempre busca Y aquí tengo un reto de lo que me da ayer Yo quiero porque no me lo he dado a ti Yo quiero porque no me lo he dado a ti No me voy a volver a ir Cuando el bosque es importante Yo quiero porque noveren Yo quiero porque no me lo he dado a ti Yo quiero porque no 60 por ciento Yo quiero que no me lo he dado a ti ¡Qué tal! ¡Bravo!